Hace poco más de un año realicé un top sobre los 10 mejores youtubers de Tijuana. Ahora es momento de actualizarlo y podrán deleir todos sus comentarios. Me mencionaron a otros youtubers que me pidieron que tomase en cuenta para la siguiente parte, o sea esta. Y en efecto, los evalué. Sin embargo, hice un cambio en los rasgos a calificar. Removí el tipo de contenido ya que es un punto muy subjetivo. Es decir, puede que a ti te gusten los videoblogs, pero no los gameplays. Puede que a mi me gusten los sketches, pero tú prefieres mirar tops interesantes y perturbadores. Dios, si sigo hablando así seré Eldros Jr. con un micrófono chavamex. Pero bueno, si son las cosas y así, pues típicas cosas de la vida, ¿no? No, bueno. Quiero recordar, por si no vieron el top anterior, que aquí no se toman en cuenta los números. Es decir, los likes, suscriptores, vistas y cantidad de videos, y el tiempo que llevan en YouTube. Lo que se calificará será la constancia. La calidad, carisma, edición, diseño de miniaturas y banner del canal. La portada, el fondo, la imagen detrás del perfil, como lo llamen. Y si aún no saben, es esta de aquí. ¿Ya? ¿Bien? Ok. Y por último, la estructura de esta. Ok, no de mi nepe, pero sí de los canales. O sea, esta. Debería ser es tanto perro, la verdad. Yo no tomé en cuenta a mis canales, este y el de gameplays. Ni mucho menos a mi madre por obvias razones. Ahora necesitaría ser un top, ya que sé que yo soy el mejor youtuber de todo el universo 7. Es más, hasta los 18 universos, que actualmente quedan 11. Ok, no, ya, ya, ya voy a parar con esto, la verdad. No quiero que me den dislike, por favor. No, 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 no. ¡No se enojen! Hay que tomarse las cosas con humor, así que hoy les presento los 10 mejores youtubers de Tijuana 2017. O parte 2, o el retorno, la venganza, la secuela. No, no cuela. Ah, mira una rima. Está bien, ya, ya, ya paro. Empezaremos con un youtuber que inauguró esta serie de videos anuales. Es decir, en la parte anterior fue el décimo puesto y en este también lo es. Sin embargo, con otro canal. En efecto, me refiero a Leo Gallegos. Él realiza rosaños sobre el mundo de la banda y norteño. Música regional mexicana. Además de dar, de vez en cuando, algunas promociones en directo a bandas del mismo género que apenas van iniciando en este mundo. También suele dar explicaciones de sucesos polémicos que ocurren en internet. Sinceramente es un canal que no debes de perderte si te gusta el commander. ¡Fierro aparente! Música En el siguiente puesto se encuentra un youtuber muy activo en la comunidad de contenidos audiovisuales online en Tijuana. Se escucha muy pro decirlo así, ¿no? O sea, en lugar de decir que subes videos a YouTube de Minecraft en HD 4K full, un link mega, pues no, ¿verdad? No. Este buen hombre hace videos variados, desde tops hasta vlogs. Desde videos sin gracia hasta parecerte a lobos. Lo digo porque mi contenido es el excremento de vaca. Uy, que feo se mira eso, ¿eh? Quita, quita, quita. Ok, ya. En fin, su nombre es David Guillén y se dedica a entretener a la gente con un humor negro, al igual que enseñar nuestra hermosísima ciudad en alguno de sus videos. ¡Míralo! Sé que a ti, querida audiencia, te va a encantar. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Te habla Dodros y te deseo una paupérrima e insignificante esperanza de vida. En el puesto número... ¡Pues ya he llegado! Soy 8. Tenemos a un youtuber. ¿Quién lo diría? En un top de youtubers a youtubers. Un aplauso para quien escribió este guión. Continuamos. Keras Productions se dedica a realizar sketches con un humor muy negro y con una calidad estupenda. La edición, el guión es impecable. Si eres de las personas que les gusta Smosh, ¿por qué te fuiste Anthony? ¡Te estrellamos Senpai! Este es tu canal. ¿Te gusta el maquillaje y no sabes si el que vas a comprar es bueno? ¡No esperes más! ¡Visita el canal de mi madre! Ok, no, dije que no creería a mi madre. Pero en serio, mírenlo. Mírenlo. Gracias. En el puesto que les gusta a Dross, está la querida y bella dama Nana. Se dedica a hacer reseñas de maquillaje, al igual que consejos para mujeres tanto para salir a fiestas, y un poco de todo sobre el estilo de vida que llevan ellas. En el puesto 6, por el culo me la metéis. Jejejejeje. Arre que me jodí yo solo. Fruta madre. El que se lleva a este sexto lugar es el Hot Spanish de Tijuana. Lo siento Beto, lo tenía que decir. Lo siento. Así es, algo de bufones punto net. Su contenido es para morirse de la risa por la respuesta tan random que da la gente, al igual que las preguntas incómodas que el equipo de bufones le realiza al público. Si quieres pasar un buen rato, vente conmigo mami. Ah, y también visita su canal. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Visítalo, visítalo. Sé que te va a encantar también. Número 5. ¿Qué? ¿Creían que iba a decir una rima? Ja, ja, ja. Si ustedes saben más que yo, no se hagan los que no saben, eh. No se hagan los que no saben. La persona que se lleva a la mitad del top, como un típico Brian ratero, es Crossmile. Él se dedica a utilizar todos los tipos de formato de vlogs. Los daily o los diarios, vlogs diarios. Los que tienen guión, cositas así, ¿no? Etcétera. Si te gustan los vlogs entretenidos, no lo mires, utilizando la psicología inversa para que se suscriban a su canal, obviamente. En el 4, ya no diré rimas, relax. Aquí tenemos a un huevo con Clara. Esperen, el autocorrector. Esté editando. Listo. Tenemos a huevo Clara. Ella realiza un contenido poco común. Claro, tampoco como los anteriores que hacen vlogs. O sea, muy poco común, no creo, eh. Lo que la hace estar en posiciones más arriba son los rasgos a evaluar. Tengo absolutamente nada más que decir. Oh, pero ¿qué tenemos aquí? Pero si es Kilomami. ¿Esto qué es? ¿Qué te pasó, amiguito? Tú en el top anterior quedaste en el primer puesto, spoiler. Y ahora estás en el tercero. Tú antes molabas. Este youtuber se dedica a hacer gameplay de humor. A decirlo, Fernanfloo. Si te gusta el humor y los juegos, este canal es de tu preferencia. Ahora damos un gran giro argumental por el pedazo de calidad que tiene en realizar contenido este sujeto. Ivan Lerma, o mejor conocido como Ivan Music Box. No sé por qué te cambiaste el nombre del canal. Estabas muy bien como estaba antes. Pero bueno, son cosillas. Es un youtuber que se dedica a hacer covers de canciones populares e inclusive algunos infantiles. También de vez en cuando sube algunos vlogs y material similar a este, como tags, retos y cosillas por el estilo. Escuchen sus obras. La verdad, vale muchísimo la pena escucharlas. Muy bueno, muy buen género que utiliza, que es el rock. Y visiten su canal para ver más. Más que nada, ¿no? Ahorita están escuchando de fondo una de sus obras. Wow. Temazos, ¿no? Menciones honorables. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tiene una gran cantidad de videos muy entretenidos y en su mayoría muy graciosos. Muy merecido tiene este puesto por la calidad en general que le mete a todo su canal. Realmente es muchísimo, tanto de edición y pues en todo, ¿no? Todo el proceso de esto. Visítenlo. Gracias por ver el video. Igual, es todo lo que les puedo decir y sin más, me despido. Ahí se la ven. Bye.